Una luz en tu vida, con el padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José, en Las Matas, cerca de Madrid. Días pasados he tenido una animada conversación con un grupito de jóvenes, los cuales estaban afirmando que Jesús era uno como ellos, como nosotros, que tenía sus dudas, sus perplecidades, pero añadían también que incluso tenía sus pecados. Ahí ya les dije, mira, ¿no? El Hijo de Dios existía desde siempre junto con el Padre y el Espíritu Santo y sin dejar de ser Dios se hizo hombre en todo como nosotros, sí, pero sin pecado. Ellos me discutían diciendo que no, que Jesús sí que tenía pecados, que si no los tuviera como que se alejaba de nosotros y entonces ya no podía ser un modelo para nosotros. Yo les explicaba que precisamente por eso sí que era un modelo para nosotros, porque era en todo como nosotros, pero sin pecado, con una inteligencia, con una voluntad, con unos sentimientos exactamente como los nuestros, pero sin pecado. Me pusieron el pasaje evangélico de cuando Jesús echó a los mercaderes del templo y decían que ahí se dejó llevar por la ira, que ofendió a los mercaderes, que les tiró sus cosas, por tanto, que había pecado. Les contesté que no, que Jesús hizo eso con paz, por amor a ellos, buscando su bien, igual que un padre cuando regaña a sus hijos. Y por otra parte, el amor de Dios ha de estar por encima de todas las cosas. Si los mercaderes estaban convirtiendo la casa de Dios en una cueva de bandidos, estaban haciendo su negocio propio y su enriquecimiento, me quedé un ratito callado, como diciéndoles que no había más respuesta. Y aunque eran todo como nosotros, pues sí, tuvo sus dudas, tuvo sus tentaciones, pero las venció todas. Mi silencio parece que les hizo reflexionar. A la vez también me acordé de una experiencia que yo vivía algo similar, de poder hacer algo fuerte, llamativo, pero sin ira. Era mi primera parroquia, daba yo clase de religión a los chavales y había uno de los cursos que era particularmente movido y aquel día estaban todavía más alterados. Yo temía tener que volverme a escribir en la pizarra dándoles la espalda porque si no el jaleo iba a aumentar, como así de hecho sucedió. Y en un momento dado se me encendió la sangre, me di media vuelta y estuve a punto de pegarles un grito, pero me mordí los labios, volví a girarme hacia la pizarra y seguí escribiendo. Y luego, hablando con Jesús en el fondo de mi corazón, me di cuenta que sí, que tenía que decirles algo y llamativo, pero por el bien de ellos, porque no podían tratar a ninguna persona, ni a mí ni a nadie de esa manera, porque debían tener un respeto hacia los profesores, porque había que educarles. Entonces me di la vuelta, les pegué un gran grito que se quedaron todos helados. Al primero que se movió lo eché de clase, en aquella época se podía hacer eso, y lo mandé que fuera a la oficina del director. ¿Cuál fue la diferencia si les hubiera dado el grito la primera vez que me volví con la segunda? La primera lo hubiera hecho yo con ira, por enfado, porque me dejaran en paz, porque me estaban tomando el pelo. La segunda vez, en cambio, lo hice por el bien de ellos, con un signo fuerte que les llamara la atención, para que aprendieran, porque tenían que educarse. De hecho, debieron notar algo, porque luego me pidieron perdón y al que eché de clase dijo Sabemos que te ha dolido a ti más que a nosotros. Por tanto, sí, yo creo que hice con paz ese grito y por el bien de ellos. La palabra que os he propuesto para este mes, precisamente, nos dice que en cada cosa que hagamos tenemos que estar escuchando a Jesús en el fondo de nuestro corazón, como debiera haber hecho Marta mientras María atendía a Jesús. Que hagamos así en cada instante, que este ratito que hemos pasado juntos y que todo sea para lo que tiene que ser, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida. Con el Padre Paco Tomás Tomás.